¿Cómo están? De nuevo Daniel Ibarra, su agente de seguros. Como ya sabrán, este canal lo hice para darles información sobre los siniestros, los choques. ¿Qué aplica, qué no aplica en las pólizas de seguro? Y ahora les voy a dar un video donde vamos a ver tres tipos de siniestros posibles y muy, muy recurrentes que ustedes tal vez no sabían que procede el seguro. ¡Ándale! Ahorita se los voy a dar. Son tres. Estos tres tipos de accidentes son comunes, sí pasan, pero muchas veces no sabemos si nos van a proceder o no. ¿Cuál sería el primero? Ahí te voy un ejemplo. Este me pasó ayer, de hecho le pasó a un asegurado mío y por la fortuna todo se resolvió todo en orden. Mi asegurado trae una camioneta de trabajo, pero abrieron el cofre y al momento de cerrarlo no lo cerraron bien. O el sistema del ganchito no servía muy bien. Entonces él iba circulando, de hecho fue aquí por el salto, por carretera Chapala, por aquel rumbo. Va circulando y con el aire, obviamente entra el aire al motor y botó el ganchito del cofre. El cofre se levanta, le pega el parabrisas y le alcanzó a dañar el toldo. Ahorita les voy a poner aquí la imagen para que vean cómo ocurrió. Me habla mi cliente, oye Daniel, ¿qué hacemos? Adelante, el siniestro está dentro de la póliza de seguro contemplado. ¿Qué te van a reparar? Tu cofre, tu parabrisas y tu toldo. Los ganchitos donde va atorado, las bisagras donde va atorado el cofre, también están parados en la reparación. También si las salpicaderas se llegaron a abrir, también eso te lo va a cubrir tu póliza de seguro con el deducible. Como ya les había dicho, el deducible es el 5% normalmente del valor del carro, no del valor de los daños. Hay para que se pongan bien abusados con eso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se reporta en el lugar, te llega el ajustador, te dan una orden de reparación y te reparan tu toldo. O sea, todo lo que es laminado. Tu toldo, tu parabrisas y obviamente el cofre se daña porque por dentro trae unos refuerzos que son como unas X. Pero pues también se daña y todo eso va amparado con tu deducible. Lo que no te va amparar es el sistema del ganchito. ¿Por qué? Porque pues probablemente tú ya lo traías dañado y eso es lo único que no te van a poner en la reparación. Siniestro, probable que también vaya a ocurrir y más ahorita en temporal de lluvias. Yo ya les hice un video porque a mí me pasó. Cayé en un bache y dañé la suspensión de mi camioneta. Troné las dos llantas, los dos rines también se me dañaron. Pero también eso está amparado con el deducible. Volvemos a lo mismo. 5% o 3% depende cómo tú hayas contratado tu póliza. Te conviene más un 3%. Si me cotizas una póliza de seguro a mí, yo te puedo recomendar el 3%. Nada más dímelo. Sin bronca. Incrementa un poco la póliza. Pero sí es un muy buen beneficio. Caes en el bache. Tienes que reportar al siniestro. El siniestro lo tienes que reportar en el momento y en el lugar. ¿Por qué? Porque el ajustador te va a pedir ir a ver a dónde caíste. Entonces, hay que confirmar. Se toman fotos. El ajustador toma fotos. Te da tu orden de reparación y te pide una grúa para que te vayas al taller. En el taller, ¿qué es lo que te van a hacer? Te van a hacer la evaluación. Te van a checar los daños. Y sobre eso tu carro también se va a reparar. Muchas veces desconocemos esto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí andamos nosotros buscando las llantas. Ahí andamos enderezando los rines. Cuando realmente es un siniestro. Que sí te procede por parte de la póliza de seguro. Con tu deducible se te repara también eso. El tercero. Este no es tan común. Pero sí suele pasar. Y es algo que... Pues si tú no ves este video. Tú no vas a saber si procede o no. ¿Qué es? Ejemplo. Tu cochera. Tu carro o tu cochera. Ya más o menos ya... Ya vas entendiendo, ¿no? Al estacionarte. Al salir de tu cochera. Por cualquier situación. Tú le pegas a tu cancel. Le pegas a tu barda de tu cochera. Este... Tú vas a la maceta que tienes ahí. Le pegas a la escalera de tu cochera. Cualquier situación que tu carro afecte a tu finca. La póliza de seguro lo que te cubre con tu deducible son los daños de tu carro. Aunque hayan sido dentro de tu propiedad. Hace ratito recibí la llamada de un colega mío. Que es agente de seguros también. Solamente para confirmarlo. Oye Daniel, mi cliente. Pues le alcanzó a pegar al carro. Dañó su salpicadera, su fascia, su faro. El carro es nuevo. Trae contratado un 3% deducible. Entonces eso también está amparado dentro de la póliza de seguro. Si has visto que cuando te vas a meter a la cochera. La das muy cerrada y raspas tu puerta. Raspas tu fascia. No sé. Alguna parte del carro. Con tu cancel. La aseguradora lo que te va a hacer es. Darte una orden de reparación con deducible. Para repararte tu carro. Pero los daños ocasionados a tu propiedad. Eso no te lo va a cubrir. Te lo explico porque. Pues es tu propiedad. Las compañías de seguros lo que hacen. Es amparar la responsabilidad civil. Eso que significa. Que si un tercero te va a demandar a ti. Por un daño que le ocasionaste. Es cuando entra la aseguradora. En este caso. Pues la finca es tuya. O sea tú mismo no te vas a demandar a ti mismo. Por haberle pegado a tu cancel. Información que cura. Entonces. Pónganse bien abusados. Ahorita ya estos fueron los 3 dilo consejos. Que les voy a dar. De que su póliza de seguro. Si les cubre. Ese tipo de accidentes. Si les ha pasado. Algún otro siniestro. Que sea como dudoso. Que sea como curiosón. Mándemelo. Aquí abajo les voy a poner mi whatsapp. Les voy a poner mis redes sociales. También instagram. Para que me sigan. Porque estoy subiendo. Varia información. Entonces. Si les ha pasado un tipo de accidente. Que sea no muy común. Y tengan duda. Si procede o no. Háganmelo saber. Yo si les puedo decir. Si procede o no procede. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal. Tóquenle a la campanita. Para que les estén llegando. Mis videos. Y si les gustó. Pues que chido. Déjenmelo en comentarios. Me da mucho gusto. Que me comenten los videos. Porque así estoy interactuando. Directamente con ustedes. Un whatsapp. Oye Daniel. Ayúdame. Informame. Aquí que procede. Con mucho gusto. Les voy a seguir haciendo más videos. Que tengan un excelente día. Señores. Ese fue el dilo consejo de hoy. Daniel Ibarra. A sus órdenes.